Raúl Sandoval, tú tenías novia en aquel entonces, ¿no? Sí, sí, yo tenía novia. ¿Y qué pasó? Desde el primer momento, fíjate que justamente cuando me dieron la sorpresa, ella se disgustó mucho, le pegó. No le gustó la idea. No le gustó la idea de que me fuera y todo. Y es natural, o sea, es parte de sus aprendizajes también y los míos. Y yo entendí que ella no estaba lista para acompañarme en ese proceso. Ella me pidió, y él sí. Entonces, yo creo que se refería a clases de teatro, porque nos dijeron que íbamos a llevar clases de teatro, todo este rollo. Entonces, obviamente, pues, ya se sabe en la actuación todos los bonitos que hay, besos y escenas de cama y lo que sea. Entonces, cuando vi que eso le dolía y le pegaba, dije, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar aquí. O sea, si esto me lo está poniendo Dios en el camino, lo peor que puedes hacer es renunciar a un don que Dios te da. A una oportunidad que la vida te pone, ¿no? Exactamente, porque eso le va a beneficiar a mucha gente. Entonces, por algo Dios te pone ahí. Entonces, Oye, entonces fue mentira que la tronaste en la televisión. No, lo que sucedió es que ella me dijo, no, me equivoqué, perdón, no sé qué, otra oportunidad, y no, no, hay que terminar. Entonces, yo le dije, no, hay que estar. O sea, nunca quedó claro si habíamos terminado o si no, pero cuando yo entré allá, y yo ya me sentía como con una pata afuera y la otra adentro y esto, y de repente llega María Inés y me mueve el tapete durísimo. Y me empezó a gustar la güerita. Y veo que era recíproco y que ella tenía el mismo problema afuera y todo el rollo, dije, creo que esto es para mí. Entonces, sabía lo que tenía que hacer y sabía por la situación en la que todo lo que se iba a presentar y cómo se iban dando las cosas, que ella no iba a aguantar eso. Entonces, sí, obviamente quería hablar con ella, pero no me permitían hablar con ella y yo me sentía desesperado de estarla lastimando. Así que una vez lo dije en la tele, dije, sí, sí quiero que acabe esta relación porque creo que no te va a beneficiar en mí tampoco. Entonces... Qué fuerte, ¿no? Digo, qué fuerte en ese momento. Digo, ya si lo ves desde el punto de vista macro, pues no está tan fuerte. Pero si lo ves en el momento micro, o sea, y a nivel personal, a nivel íntimo, a nivel pareja, se debe haber sido un golpe tremendo para ella, ¿no? Sí, y fue difícil para mí porque a mí mi abuelo me enseñó a ser cuadrado. O sea, tú lo que dices lo sostienes y te arrancas un pelo de un bigote para... O sea, esas cosas, ¿no? Esa línea chapada a la antigua. De ética. De ética y todo este rollo. Y yo estaba ahí, pero luego teníamos una psicóloga, Lizy, y ella habló mucho conmigo y me decía, tienes que ser flexible con la vida. O sea, no te vas a casar simplemente porque tienes que cumplir, te vas a echar a perder la vida. Si tú ya no sientes el deseo de casarte y sabes que no va a funcionar, ¿por qué vas a dar el paso? ¿Por qué vas a seguir con una persona que ya no está bien contigo? Entonces dije, pues, tienes razón. Tengo que aprender eso. Oye, ¿y en qué lugar quedaste de esa academia? Pues nunca supe qué lugar. Yo salí una semana antes de la final. Entonces, hay muchos chismes de todo eso, del por qué y de que yo no debía haber salido y que sí. ¿Y cuáles son los chismes? A 20 ya lo podemos hablar, ¿no? Sí, no, no. Se decía que se estaba organizando un concierto en Los Ángeles de puros expulsados y que la gente pedía que yo estuviera ahí. Porque yo como charro y como imagen mexicana era un impacto muy fuerte para ese concierto y decidieron llevarme. O sea, que los empresarios de allá pedían que por lo menos yo estuviera ahí. De los que estábamos como perfilando para la final, entonces decidieron ponerme ahí. Esos son chismes, ¿no? Yo no tengo obviamente pruebas ni lo sé, pero pues también sé que había mucha gente votando y lo que yo veía era que siempre que acababan los... Yo nunca estuve en la cuerda floja, siempre que acababa el programa, yo quedaba en primer, segundo, tercer lugar. Entonces, sí fue muy raro que de repente me votaran para eso. Oye, pero ustedes no se daban cuenta de la magnitud del fenómeno de la academia porque estaban aislados, ¿no? O había conciertos o qué. Dios no lo recuerdo. No, no, no podíamos salir. Estábamos en la casa donde estábamos guardados, ahí mismo pasábamos nomás, salíamos por un pasillo y salíamos al foro y de ahí regresábamos. Y decían, fíjense, en los comerciales nadie habla, nadie hace nada, todos están sentados tranquilos. Claro, a la gente le decían que el que hablara los sacaban y nunca volvía a entrar. Entonces nosotros veíamos entre comerciales que la gente estaba así nada más. Y entonces entraron al programa y salía alguien con un letrero y aplausos y... Entonces, claro, eran 500 personas ahí en el foro y pues, de hecho, varios creíamos que Operación Triunfo estaba reventando y todos decíamos como, ¿por qué no entré a Operación Triunfo? O sea, imagínate... Déjame te cuento que yo entré juez a Operación Triunfo. Sí. Pues estuve dos domingos, ¿no? Les dije, no, nena. ¿A qué? Está acabando con el cuadro de esos cuantos de la academia de ahí enfrente. Y nosotros ni sabíamos, fíjate, ni las luces. Oye, y cuando termina la academia, es otro de los minutos que cambia tu destino y es el primer concierto en Los Ángeles, es un minuto que cambia tu destino, ¿no? Híjole, no, de verdad, amigo, no te puedo describir el impacto de recibir aquellas 4 mil personas que estaban en ese lugar. Ese grito en el momento de salir al escenario. La gente se subía al escenario como podía y era una cosa increíble que... Creo que deberían habernos preparado para esos momentos porque nosotros salimos de nuestra casa cantándola a 20 personas en restaurantes y en lugares chiquititos y de repente llegas a un lugar en ese momento eran 4 mil pero luego nos llevaron a conciertos de 40 mil y de bolsas negras así con regalos, con muñecos. De dinero, qué padre. ¿De qué? De dinero, qué padre. Aparte, ¿no? Aparte, no era lo que nos tocaba pero salió una lanita. Oye, tengo que hacer una pausa comercial, regreso con... Es verdad que había propuestas indecorosas en las giras de la academia. ¿Qué fue lo que pasó con su actual esposa que era novia de un conductor de la misma televisora? y que después eran muy... No, bueno, esto se va a poner buenísimo. Raúl Sándoma, regresamos. Regresamos, regresamos.